¡Hola amigos! No hay catalanes, así que va a ser un poco más animada este viaje Todo el tiempo nubladillo Nos dijeron que esta noche nos vamos a dormir en una guesthouse y en un monasterio Nos hemos pagado 32.000, va incluida la comida Y importante, el transporte de las mochilas nos lo llevan directamente al lago Inle Así que vamos a empezar el trekking Hoy la guía se llama Vicky La traducción es que soy muy guapo, el chico más guapo que ha visto en ningún trekking Ay que paisaje, es más boni Somos viajeras, va muy lenta Está cansada, no, tiene que hacer sus stories En la primera hora estamos cruzando muchas plantaciones con muchos aldeanos de la tribu Pao Que se caracterizan las mujeres por llevar como un turbante de color naranja o rojo Y tradicionalmente llevan también ropa negra Pero han evolucionado y han descubierto que el color negro absorbe el calor Y entonces ya llevan ropas de otros colores y han perdido un poco esa traición Pero el turbante no se lo quitan Complicaciones en el camino para cruzar Para ahí está nuestro destino Unas declaraciones post caída Tenemos que cruzar el río Hay discusiones de si cruzar o no Nos tenemos que mojar hasta aquí Que las anguicuelas no se nos peguen Ni nos aparezca ningún tipo de animal extraño Venir a la época de Monzon a Myanmar es superar este tipo de cositas Prueba superada Cruzar un río en un trekking Easy Subiendo el monte pistas espectaculares Cruzando otra aldea llena de niños super monos todos Y después de 20 kilómetros y unas 7-6 horitas andando Llegamos al monasterio Donde hoy vamos a dormir Y nuestra humilde murada Donde vamos a dormir Y nuestra humilde murada Donde vamos a dormir ¡Gracias! 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 Vamos a lucharnos. Esta es como se luchan los monjes. Así que es como nos vamos a luchar nosotros. Con un cuenco y a tirarnos agua encima. Avisamos que las siguientes imágenes son sólo para adultos. ¡Gracias! Momento de la última cena. ¡Gracias, señor Buda, por traer estos alimentos, por ayudarnos a cruzar un río sin que hayamos sufrido ningún daño y estemos todos vivos y podamos comernos. ¡Y sin sanguícola! Buenas noches. Buenas noches. Amanece el día y arrancamos marcha. Como ya ha sucedido en Bagan, para entrar a la zona del lago Inle hay que pagar. No son 25.000 sino que son 13.500. Al fondo de esas montañas ya se puede ver el lago, así que en unas horitas estamos ahí. Música Nuestro nuevo compañero de viaje. Dará kita. O. Dará kita. O. La excursión también cruzamos un pequeño cañón de Colorado. A punto de llegar al lago Inle, primeras aldeas de los alrededores del Inle y hemos visto la peculiaridad que es que en vez de remar con el brazo, reman con el pie. Y aquí está nuestro bote cruzará todo el lago Inle y llegaremos a la ciudad donde vamos a estar y visitar el lago Inle, pero eso será en el siguiente vídeo. Y después de cruzar el Inle, ya hemos llegado a Yangshue, que es la ciudad que está al borde del río y donde la gente se está durmiendo. Si os ha gustado el trekking, dale like. ¡Ay! Y activen la campanita. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete!